Regresamos para el tercer segmento, seguimos el sábado 11 de junio, esta es La Pata del Colibrí y yo me quiero tomar un momento, compañeros, para agradecer profundamente a la directiva, al personal de redacción del diario Versión Final, quien nos tomó en cuenta, se percató de que nosotros estábamos haciendo un trabajo y ha dedicado toda una página hoy en su edición sabatina, que la llama Seis Zulianos, presenta un programa innovador donde hacen más o menos un briefing de cómo surgimos, por qué surgimos, para qué surgimos y bueno, impulsan la opinión de cada uno de nosotros, los que la integramos, donde cada quien aporta su visión sobre el programa. De verdad que estoy profundamente agradecido y en nombre de toda La Pata del Colibrí a todo el equipo de redacción, la administración, la división y a la presidencia del diario Versión Final, por ese detallazo que han tenido para con nosotros la mañana de hoy. Ya en miércoles ya había salido algo también en su versión digital, todo eso lo pueden conseguir en nuestros sitios web. Había dejado la inquietud en el segmento anterior, desde que ayer en el programa, una son de roja y otra son de arena, que se transmite por Global Televisión y que ustedes pueden ver diariamente a través de la www.globaltv65.com, entre otras herramientas comunicacionales. Estuvo de visita el general Clíber Alcalá Cordones. No se guardó nada, no se cayó nada. Pueden buscar el programa en las redes. Y dijo algo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, sobre todo yo, que estaba detrás de las tareas de producción. Él decía, el gobernador Arias Cárdenas está combatiendo el desabastecimiento con contrabando. Y a mí me parece eso que, ¿cómo el gobernador, el gobierno, el poder, la autoridad, avala, permite el contrabando? ¿No, Luis Chávez? Eso es una estrategia que viene desde días antes de Semana Santa. El gobernador envió a uno de sus más cercanos a Colombia para hacer los contactos y establecer las alianzas para traer la mercancía. Ahora, el problema es cómo lo están trayendo, ¿no? O sea, todo indica que es de contrabando. Una parte del contrabando que se consigue en Maracaibo está llegando por esa vía o aparenta agua oficial, pero hay otra parte que está llegando por los caminos verdes y con el que está inundando los barrios. Pero digo, ¿la frontera no está cerrada? Absolutamente. ¿Y cómo puede ser como país? No, no, la frontera no está cerrada. Para algunos. Está parcialmente abierta. Es correcto. O sea, pasa lo que el gobierno quiere que pase. O sea, estamos en un régimen especial. O sea, está parcialmente cerrada. Yo les voy a decir algo en relación a esto que... Parcialmente abierta. ...que en una sociedad donde hay un Estado de Derecho y las leyes sean lo implacable que deberían ser literalmente, esto es correcto. Si mira, caramba, esto es contrabando y si lo promueve alguien vinculado al gobierno, tiene una agravante enorme. Pero cuando hablamos aquí, ustedes revisen, y seguramente lo han hecho, las páginas de suceso. Cuando se trata de enfrentamientos, detención o una situación donde hay unos delincuentes que suelen ser siempre jóvenes, el grupo etario está entre 16 y 25 años. De profesión comercial. No hay un solo evento donde no diga la nota final e hicieron armas contra los funcionarios y esto les repelieron el ataque y los llevaron heridos al centro de salud. ¿Dónde ingresaron sin vida? Sí, sin hospital. Esa historia se repite. Sí, eso no exige. A mí me parece que eso es mucho más macabro que este tema y yo no le quiero quitar importancia. Te están diciendo, pero en Venezuela, en Venezuela se está masacrando la gente porque allí uno en este momento podría decir, ante la avalancha, el gigante monstruoso de la AMPA, de la violencia, que si vamos a un estudio sociológico y criminalístico, tiene unas razones que están vinculadas a la naturaleza de este modelo. Pero estamos frente a un acto de violación máxima de derechos humanos. Aquí hay una situación muy grave, muy grave, peor que este tema de los alianos. Seguido, pero es que yo lo que digo es que no puede haber, el gobierno no puede tener doble moral. O sea, si tú traes unos jaboncitos de Miami o por los autobuses, la gente la para, si tú viajaras por tierra en un autobús, en cada cabala te paran para quitarte mercancía. Entonces, el gobierno ahora está trayendo contrabando y no le quitan nada, entonces al pobre pendejo le quitan. A una señora le quitaron cinco panes que llevaban de Táchira para Mérida. Pero una cosa increíble que nos dijo Alcalá Cordones, resulta que la harina precocida colombiana, la nieve, la venden a 1.200 bolívares. La harina pan hay que comprarla obligatoriamente a 190. Entonces, la harina de contrabando, que está en los supermercados normales, la venden a 1.200, es decir, nosotros estamos subsidiando y dando una plusvalía muy adicional al empresario colombiano, mientras que al empresario venezolano lo castigamos. Yo estoy de acuerdo con la tesis de Guido. Ahora, lo que dice Guido... Pero dejen que todo el mundo entre y lleve y traiga, pero todo el mundo... La OLP está siendo vigilada por todas las organizaciones, todas las ONG que están en pro de los derechos humanos, porque la cantidad de muertos que produce por enfrentamiento, supuesto enfrentamiento, es increíble. No hay un policía herido, pero siempre hay un delincuente muerto. Pero fíjate... Y que se entienda que no estamos defendiendo... No, no, para nada. No, 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 es que yo te entiendo, mira, pero es que, repito, el problema es la doble moral, y en el caso específico de la gobernación del Zulia, robaron en el colegio Rosmini. Como ahí se graduó Viaggio, y los italianos son defensores de su colegio Rosmini, en la misma noche agarraron al que robó, al vigilante, y muerto. Y muerto de una vez, no habló. ¿Cuántas escuelas han robado en Maracaibo? Entonces, Viaggio lo que te dijo, y tengo la declaración de Viaggio en el periódico, no la tengo aquí, pero la tengo. Digo, no, porque los vecinos tienen que organizarse, y tal, y no le da respuesta a los colegios que roban. Entonces, escúchale, es la doble moral. Ella acaba de producirse un saqueo, disculpa, Ronald, a la escuela Rúmulo Gallego, y los muchachos salieron cuando llegaron a sus clases, los muchachos que, a pesar de las enormes dificultades que están viviendo, que es probable que vayan sin desayuno, es probable que lo que rodee es la precariedad de cada uno de esas familias, y aún así fueron a clases. Se encuentran que fue saqueado el colegio, sacaron los pupitres que quedaron a la calle, y bueno, llegó la policía, etc. Y no hay respuesta. La incendia es tan alta. Y hasta la sede del comando de Fidel Madroñero la robaron. No puede ser. Ahí sí hay, hermano. Ahora, yo quiero volver al tema del contrabando, porque es que a mí, cuando dijimos esto en las redes sociales, cuando se colocó el texto en las redes sociales, Walter, que se dirigió a mí, me dijo, antes era el problema del desabastecimiento, ahora el problema es el tema del abastecimiento. Es decir, que hay unos empresarios... Que compiten con los muchacheros. Bueno, sí, que compiten con los muchacheros, pero yo por lo menos quisiera saber, como decía Francisco, yo quiero saber quiénes son esos empresarios que están poniendo sus dólares para comprar mercancía fuera de Venezuela y bajo el amparo de la gobernación de Zulia, traerlos a Zulia, porque eso es empresario... Ahí hay otro negocio. Ahí hay otro negocio, porque son dos o tres empresarios. Tampoco son todos los empresarios. Que están muy bien enchufados, para que no les vayan a decomisar. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. No tengo información. Lo que diga es especulación, pero por tratarse de esta revolución fronteriza, donde ha habido una dinámica natural por muchos años, yo creo que ahí no intervinieron los dólares. Ahí me parece que ahí es un dinero que circula sin control, a pesar de que hay unas leyes que deben los bancos dar información, etc. Una masa que está circulando de efectivo, que va a la frontera y se convierte en peso en la frontera. Y allí en la frontera lo convierten en los dólares que tienen que ver con el mercado negro que está circulando. Entonces, yo creo que ese empresario, que me dieron que era la gente de NASA, que está metido en el negocio, bueno, no está usando dólares. A mí me parece que... Ajá, son bolívares. Son bolívares. Pero lo que pasa es lo siguiente. Esto es importante. Yo ahora un poco le voy a quitar fuerza a la cuestión de la inseguridad y a que nosotros los venezolanos estamos muriendo en las calles sin protección alguna y los bienes también muy desprotegidos. Es que resulta que la mercancía la traen de Colombia y la ponen en la barraca, allá en la entrada de Maracají, prácticamente. Y de allí es cuando se la distribuyen a los comerciantes. Eso no es cualquier cosa. Eso tiene nombre, eso es contrabando. Y el gobierno nos dijo a nosotros... Y nosotros tenemos claro que cuando alguien trae, por ejemplo, 20 kilos, 40 o 50 kilos de café de Bocono, se los quitan en la carretera. Y entonces, ¿cómo es que le quitan 40 kilos de café a alguien que viene de Bocono, que los trae en grano? Claro. Y le quitan el camión. Papel, tu alé, que te quitan. Y resulta que la Guardia Nacional en el puente sobre el lago le quita a la gente cuatro paqueticos de harina de maíz y resulta que la Guardia Nacional deja pasar y distribuyen en la barraca estos alimentos. Esto no tiene la gravedad de lo que planteaba Lido, pero a su vez... Pero una cosa es más grave. Si trajera los productos y tú dijeras, bueno, vamos a hacerte la que era al pueblo, con precios más o menos... No, pero resulta que un franquito de mayonesa, me decía Moraga, cuesta 4.000 bolívares. El más pequeño, el más pequeño 4.000 bolívares. Es decir que la gente... Ese es el supermercado mejor sortido de Maracaibo. Sí. Ender, porque ese es el precio real. Esta economía tiene años que la metieron en una vitrina y congelaron y con los subsidios de los altos ingresos petroleros lo hicieron creer que este era un país rico. Esa ilusión se la vendieron a los venezolanos para que votaran y para mantener una estabilidad en esa relación clientelar. Yo tengo la certeza. La verdadera es que es muy probable que ese frasco de mayonesa que usted lo compre en Bolivia, en Nicaragua, cueste el equivalente a unos 3 dólares, 4 dólares, que más o menos es lo que estamos pagando nosotros. Lo malo es que a la gente para destruir las industrias que tienen tantos años y producen tanto empleo, tanto beneficio para el país como Polar y otros, le obliguen a regalar el trabajo 190 bolívares mientras viene la harina bajo esas condiciones que están descritos a mil y tantos bolívares, que es el valor real y es el valor real. Pero ahora viene el clap y todo se va a reír. No, pero es que va a peorar porque el gobierno va a decidir, debe decidir a próximas horas, una flexibilización cambiaria para las importaciones. En el suave, vicepresidente. Con ese tema vamos a regresar a la flexibilización. ¿Cómo se hace la mayonesa? Porque ayer me puse a hacer mayonesa y me salió merengue. Huevo, aceite, batido. ¿Es aceite? Sí, sí. Vamos a identificar las patas del poli grito y es el momento. Vamos a identificar las patas del poli grito. La pata del poli grito es el momento de la cuña del comando de campaña de Ender Arena, gobernador. No, y en el motor. Sí, señor, cada día es mi apoyo, el apoyo que se le da a mi cadastro es mayor. Mira, me apoya las armas de casa, los estudiantes, el movimiento gay, el movimiento de enfermos de SIDA, campesinos, soldados, policías. Los bachaqueros también te tengo que ir. Bachaqueros a granel. Y contra la tienda. Y por supuesto contra la tienda. ¿Qué es para el logotipo de tu campaña? ¿La hoja o el martillo? No, señor, la aspiradora. Porque mi candidatura está regada por todo el país. Y vas a recoger la arena. Y voy a recoger la arena. Y identificamos la patria política. Echemos la arena a la vieja política. Pero qué bueno, ¿eh? Pero tú pareces a la vieja política.